¡Suscríbete al canal! En realidad estuve preguntando, ¿no? ¿Dónde estaba el mecánico más lindo del barrio? Y te encontré. Qué cumplido. Muchas gracias. Si yo tengo que buscarte a vos, ¿por quién pregunto? No va a hacer falta porque no me voy a ir a ningún lado. Quedate tranquilo. Te quedás acá. ¿Se me dejas? Me quedé sin palabras. Eh, disculpame, ¿no me vas a presentar a la niña? No. ¿Qué tal? Ah, ¿no? No, me presento yo. José Vélez, un gusto. Florencia. Encantado. Igualmente. Linda pibra. Mirá, ¿me disculpás un segundo? Un segundo. Un segundo. ¿Me acompañas, José Vélez, conmigo? ¿Me disculpás un segundo? Sí. Un segundo. Venga, venga. ¿Querés un matricito? No, no, gracias. No tomo. ¿De qué es esa planta que está? Eh, es el yuyo que yo te recomendaba para que a ver si te, porque veo, veo, que hace dos minutos estábamos hablando de un temita y ahora veo que estás con florcita acá. Entonces, te hace más falta que de lo que yo me imaginaba. Así que tomate un mate. No, no quiero. No quiero esa florcita. Aparte, yo voy a empezar a hacer mi vida. ¿Qué no hay sede de que salía de la cárcel? ¿Está mal eso? Está perfecto. Genial. Está perfecto. Bueno. ¿Tiene otra cosa más? No. Bien. ¿Te vas con florcita? Sí. Vos vas a cortar el marrón adentro, ¿no? Voy a cortarlo. Bien. Florencia. Sí. ¿Qué problema tenés en el auto? A ver. Varios. A ver, veamos. Dale. Es difícil, ¿no? No te escuché entrar. No, te preguntaba si es difícil ver a Enzo con otra mujer. Nosotros ya no estamos más juntos, así que él puede hacer lo que quiera. ¿Y vos estás bien? Es lo mejor para los dos. No me contestaste. Sí, es difícil. Pero voy a estar bien. No, te quería decir que si... Por ahí, si necesitas hablar o... No, que podías contar conmigo. Eso. Bueno. Gracias. Estaba por ir a bañar. No, está bien, está bien. Yo sé que... Para vos debe ser difícil confiar en mí después de... Pero... Yo no soy la misma persona. Porque la pérdida de un bebé te cambia. Y... Yo sé que te lastimé. Y... No, no me voy a cansar de pedirte, perdón. Esperá, vení, no te vayas. Vos también podés contar conmigo para lo que necesites. Y no te lo digo muy seguido. Pero yo te quiero mucho a vos. Yo también te quiero... No se nota mucho. Soy un poco rara y... Porque política. Ah... No. 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 Gracias.